oye que pasa si fueras un pedo apretaría el culo para no soltarte y como está mi gente bacana estamos en la fatal con el que debió ser de diamante para mí noob saibot lagarto con dos rompebloqueos está acá la pichurria con un rompebloqueos una pasiva que se van a dar estos dos más la pasiva de noob saibot si tú lo drenas o el repite especial attacks va a cargar su cuarta barra y puede agarrar a cualquiera de los oponentes y no dejarlos relevar o sea tiene atadura chicos estamos con la con sonia con johnny y con casi cage con la riquísima vamos a destruir escudos chicos y aquí estamos ya en la pelea vamos a vamos a esperar a que se deje querer le hemos ocasionado ceguera y tomate la juguito de juguito de empezó juguito empezó entra johnny con su crítico ya me estoy acostumbrando esa tarjeta que está de la fruta madre chicos le ocasionamos marca de la muerte puto más de la puto seguimos dando y entra la clásica ya y ahí jugo de chichotas ahí está juguito de chichotas y otra vez juguito de chichotas uy pero me olvide de verdad de la pasiva de la pichurria no le estamos haciendo daño si se han dado cuenta no le estamos haciendo daño y le metemos y puto más puto pero que se vaya que se voy a este pirobo y otra vez juguito de papaya y le damos con tokyo y ahí recién le estamos ocasionando daño al puto de la carta barracca y otra vez le estamos ocasionando daño al puto y no lo evadió también tiene esa porquería y como dije uy 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 escogió a la clásica ya sabía que la clásica estaba haciendo daño y un crashing blow o un uche hijo de la gran fruta y entró la porquería y drenan para mí este lagarto ha venido ok qué pasó qué pasó ahí cuando no consumó de mierda dejame la mano dejame uy el remordimiento chico dejame uy no sé qué hace este juego de mierda ptl ptl es algo yo ni que te quede como boludo y ptl pt esto la carta de mierda está aprovechando y rey toma de la puto uy ya se arreglo menos que tal lagarto como es como es el equipo lagarto también tiene esa pasiva de laguear el juego chicos cuando ya están a punto de irse le metemos de la mata y te voy a reventar las porongas tomá guacho por feo está bien se le seguimos dando tomá guacho tomá con la onda de mi ser uy esta sí la esquivó y cambia rápido y ahí sí te voy a dar ya lo tenemos ya lo tenemos uy lagarto de mierda se le echa su juguito todavía se quiere procrear con casi que no me jodas chico y que nos dan uy una propinita uy no vamos nos alargó la partida chico nos alargó la partida y bueno las partidas son así chicos no te suscribas no te suscribas para la mano vamos para el segundo intento para él no te suscribas vamos al árbol de talentos y así lo he configurado chicos ahí estamos en ofensiva hasta la marca de la muerte escudo nos vamos por los escudos solamente no entró con escudos me bajó el crítico y aumentó la salud ataques a puntos débiles y azote del mundo exterior chicos uno se suscriba con todo a un paso más y jugo de chichotas y si mente le mete jugo de chichotas nada chicos no se quiere ir hijo de la fruta mientras yo ni ahora si te vas ahora si te vas y te fuiste pelotudo uy falta poco falta poco ya sé carajo que eso es bueno vamos a ver que nos dan chicocos ya saben que vendo personajes y vendo cartas de equipamiento solamente para cuentas yo es chicos nuevo nuevo producto producto que vendo aquí para ayol y bueno contar que sea una fusión no me importa que siempre cuente fusión en fusión voy a tener más poder chicos bueno ya saben que me encuentran en instagram o en facebook porque vendo ahora viendo personajes vendo tarjetas de equipamiento solamente para ios cuentas android si vendo recarga de almas android así que ya saben que ser y to pregunten por mi instagram siempre lo dejo debajo desde la descripción de todos mis vídeos viendo cuentas android cuentas a yo es ahora si te quieres unir a una membresía muy suculenta para obtener un personaje de diamante al azar te puede salir jade raiden o scorpion mk 11 más 40 almas asegurado sin sorteo sin sorteo después unir a la membresía que está el botón al lado del botón de la suscripción entras y entras al módulo del dragón rojo que es el más económico y vas a obtener tu personaje de diamante vas a entrar a un grupo de whatsapp de ayuda y otro vídeo de whatsapp de vídeos elegantes y suculentos chicos vas a tener emojis para los directos la otra semana estoy sorteando de una cuenta android con cabal al 9 chicos ahora si es que quieres un módulo más mamalón te puedes unir al módulo de ascenso a dragón y vas a tener los mismos beneficios emojis y todo y aparte 40 almas cada 24 horas por 29 días chicos para tener 1200 almas más un personaje de diamante y si es que eres suertudo pues te puedes sacar la cuenta cada cuenta estoy sorteando una cuenta cada mes chicos o dinero tengo de repente tono dinero dono no sorteo chicos ahora sí muy buena vibra sí chao